Muy buenas a todos expertos, ¿habéis pensado que Windows Ink era únicamente compatible con aplicaciones destinadas al dibujo, al diseño, a los ilustradores, a gente que en realidad necesita necesariamente estar escribiendo todo el rato? Pues no, y es que precisamente, bueno, dentro de muy poquito, va a llegar a la RDX de Windows un juego que está pensado para utilizar y que saquemos el máximo provecho también al lápiz. Sabéis que en la tienda de la Microsoft Store también tenemos disponible una categoría exclusiva para aplicaciones compatibles con Windows Ink. Pero es que además, concretamente con el lanzamiento de este juego súper divertido, que se llama Noris Escape, que es el que os voy a enseñar, vamos a poder ver que realmente tenemos un montón de posibilidades también con la utilización del lápiz y que es súper divertido. ¡Vamos a echar un vistazo! Noris Escape es un juego que ha llegado recientemente a la Microsoft Store, ya está disponible para su descarga y como digo, llegará próximamente a la RDX. Pero si mientras tanto queréis ir probándolo y viendo y acercándose a la experiencia que van a tener los clientes en tienda pudiendo disfrutar de este juego, vamos a ver cómo conseguirlo. Para ello, deberemos ir a la Microsoft Store, y en las diferentes categorías tenemos también la opción de juegos, o podemos ir al buscador y escribir Noris Escape. Veremos ahí que tenemos la descripción del juego, es un juego plataformero, súper divertido, en el que tenemos ese aspecto gráfico de dibujo que nos va a permitir encantusar más al público y que sea súper divertido, y en el que nosotros vamos a tener que, o consiste más bien, en ir avanzando a través de los diferentes niveles, 18 concretamente, mediante el uso del lápiz, para que nuestro personaje, nuestro protagonista, no se caiga entre los diferentes niveles y por tanto muera. Pues nada, os voy a dejar a continuación para que veáis en qué consiste el juego, y si queréis obtener más información sobre Windows Ink, sobre las funciones de la RTX, o sobre los Mother PC, siempre podéis acudir a ExpertZone, el portal de cursos de Microsoft. Y yo me despido por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!